Las opiniones expresadas por los supuestos expertos invitados son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Daniel Sosa ni de la producción de este programón. Se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única condición de no reírse. Señoras y señores, señores y señoras, y la gente que está aquí, quiero aprovechar para darle la bienvenida. Hoy tenemos un programa lleno de cultura, sabiduría y, bueno, sobre todo, de ludicismo. Estoy haciendo esto en otros idiomas para que la gente que nos está viendo en Estambul, pues también lo entienda, ¿no? Como pueden ver, estamos de gala porque está con nosotros el erudito, el doctor, licenciado, Adán Ramones. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar en esto que llamo yo el coto de la cultura. Exacto. Para mí es que estoy acotando, estoy en el coto de la cultura. Aquí en corto. Estamos aquí en corto de manteles largos. No, exactamente. Bueno, habrá que ver cuánto mide. Son 2,80. ¿Cómo? Sí, está muy largo. Es de 2,80, por favor. Y tiene lo que llama mi mujer un caminito. ¿Y a dónde nos llega el camino? ¿Eh? ¿A dónde nos llega? Ay, qué ver. Habrá que hacer camino al andar, diría el buen Serrano. Exacto. Se hace camino al andar. Yo estoy de acuerdo. Saludos a Serrano. 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 Mi querido doctor Radal, usted acá está de arriba a abajo, incluso de abajo a arriba, con Scrooge. ¿Qué se siente estar? ¿Arriba a abajo? No, no. ¿Qué se siente estar con esta obra tan importante en sus manos? Es, efectivamente, como bien lo comentas, mi querido Daniel Sosa, es un placer inenarrable. Es abordar un personaje tejido. ¿Se pueden abordar? Se pueden abordar como una viola. Es el cuento de la pluma de Charles Dickens. Y vaya que se dice de la pluma y no era pache. Ah, caray. Él no era... Bueno, igual se tiró una pluma. ¿No? Como cualquier otro ser humano. Como cualquier otro. Porque también es humano. Claro que también. No, no, no creo yo que en Europa, en Londres, no se plumearan. No, yo creo que se plumeaban y bien. Y hasta con British, en British. Eran plumas británicas. Exactamente, se llaman plumas británicas. Sí. Porque la pluma mexicana de repente es... Sí. Y la british es... O sea, es como... ¿Ya? Claro. Como una espirulina por ahí que... Exactamente. Pero no nos desviemos. No nos desviemos. Porque si no vamos a llegar a ningún lado. Estrenamos ya el 8. El 8 de... Este 8 de diciembre se estrenó a puertas abiertas. Con un... De verdad, con una derrama de talento en el escenario impresionante. Había gotera. Se derramaba más. Pero ya se arregló. Ya se arregló. Ya se arregló. Entonces, solamente es talento el que se derrama, amigo. ¿Es talento eso? Es talento. Lleva su ritmo. Pero hay mucho talento. Ah, ok. Hay mucho talento. Pero lleva su ritmo. Lleva su ritmo. Mi querido amigo, estas dudas nos vienen de Inglaterra. Nos vienen de... Gente que escribe. Usted se manda sus preguntas. De hecho, cuando se entearon que venías, la familia Dickens mandó varias dudas por ahí. Los famosos Dickens. Exacto. Que aquí se les decían los... Los... Pero son los Dickens. Ellos son los Dickens. Exacto. Los Dickens. Aquí son los... Pero allá son los Dickens. ¿Qué pasó, mi señor? ¿Qué pasó? Oye, es con los Dickens. Entonces, hombre, entonces vamos a... Que empiezas, amigo. A ver, a mí si algo me molesta, amigo, es que adultos como nosotros se porten como niños imberbes y responsables. Claro que no. Vamos a hacerlo como gente adulta. Estoy de acuerdo. Vamos a ver quién abre. Chilo de papel o tijera. Ábrelo. Ábrelo. Venga. ¿Por qué cuando te muerde Drácula te conviertes en vampiro? Pero si te muerde el hombre araña no te pasa nada. Esto es un debate, amigo. Sí, sí, es cierto. Que ha existido desde hace mucho tiempo entre los novelistas de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y se sabe, es un debate que lleva años en un punto muy tenso. Porque sí es cierto, si el hombre araña me muerde, no me pasa nada. Yo no he visto todavía que alguien lo haya mordido. Tiene razón. Ninguno de los que han hecho de hombre araña. Porque traen máscara. Porque traen máscara. Bueno, la Mary Jane seguro ya tuvo una que otra mordida. La nalga. Exactamente. Pero no hemos visto una escena donde ella reaccione de por qué la mordió. Que seguro sí reaccionó. Sí, pero fíjate que creo yo. El Drácula te muerde y te puedes convertir en vampiro o en guampiro. En guampiro. En guampiro. Tenía un primo que decía guampiro. 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 ¿De dónde era tu primo? De Monterrey también. Era de Monterrey. Entonces ya nos ahorramos hasta letras. Pero el Drácula te muerde aquí. Ajá. La pregunta sería, el hombre araña, ¿dónde debería de morderte? Claro. Porque tenemos muy bien ubicado. No nos hagamos estúpidos. No te conviertes en vampiro porque te muerde aquí. No, no, no. Porque te muerde en la pierna. Porque te muerde acá. Aquí. Es aquí. Ajá. ¿Dónde se yuxtapone? Toca. A ver. Se yuxtapone. Sí, sí. La horta. Sí. La horta. O esta. O la horta. Pero el hombre araña, ¿dónde muerde? Yo creo que debería de Monterrey. ¿Morder? Sí, sí, sí. Yo creo que... Yo creo que el hombre araña debería de morderse donde las arañas hacen su nido. Yo creo que ahí si muerde, sí te haces... Pero hay otra duda. ¿En dónde hacen su nido? Normalmente cerca de donde pueden ellos tener sus huevecillos. Exacto. Porque cuando has visto una araña que no tenga sus huevos... Así son las arañas, de aquí me pongo. Aquí me pongo. Claro. Por sus huevos. O sea, sus huevecillos. Claro, claro. Las arañas escogen esquinas y aquí me quedo. Esquinas, esquinas, esquinas. Y el hombre y la mujer tiene un lugar donde hace bisagra el cuerpo. Exacto. Exactamente. Y ahí están cerca sus huevecillos. Sí, es oscuro. Claro. Es húmedo. Ajá. Y normalmente escogen... Es muy seguro también. Es muy seguro. Es una cueva que normalmente como gruta. Claro, más como... Sí, sí es como gruta, como... Vive así como cenote, pero eso está en otro lado. No, el cenote es como más arriba. Es más arriba, más arriba. Voy con la siguiente amiga a ver si me puede ayudar. Y que vayan a Cuento de Navidad. Sí, por favor vayan. Ciudad de México. Porque luego nada más están aquí viendo... Están aquí como que... Sí, en el baño ahí viendo estas cosas. Es más, ya no vean este video. Vayan a comprar boletos. Dice, si existe Nueva Jersey, ¿en dónde queda Nueva Hoodie? Sí, sí, si hay un Nueva Jersey, ¿dónde está Nueva Hoodie? Existía un Old Jersey. Ah, ¿y qué pasó? Pues yo lo tiré porque ya... Claro, ya roto todo el... Había un Old Jersey. Claro, y después llegó el nuevo. Y quitaron uno y se perdió uno de los estados importantes de la Unión Americana. Claro, pues al final de cuentas cuando ya está viejo el Jersey lo tiran y ya hay un nuevo estado. Ahora, ¿qué es más cómodo un Old Jersey que un Nueva Jersey? Claro. Sí, por cierto. Pero fíjate qué curioso. Es Nueva Jersey, New Jersey. Ajá. Es Old Jersey o viejo Jersey. Claro, como el viejo Acapulco, el viejo Vallarta. Así. El viejo Acapulco. Que el Acapulco antes de otros. Bendito Dios. Aquel Acapulco. A mí me concibieron ahí. En Acapulco. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Mis padres tuvieron a bien escoger el bello puerto de Acapulco como luna de miel. Con razón, amigo. Y allá me tuvieron. Salí moreno. Así. Sí, oye. Nada más por cuestión geográfica. Por cuestión geográfica. Se han ido Alaska y se han ido blanco como oso polar. Entonces vuelves a llegar a ver si mis papás no me concibieron ahí en Ecatepec. Vamos a empezar a buscar para... Ya me ha entrado la duda. No hay que buscarle mucho. No. Sí te consideran ahí. Sí, ¿verdad? Basta verte la jeta. No, sí, no hay que... ¿Sabes qué? Mejor ni busquen. Ni busquen. Ya quedó claro la duda. Ni busquen. Ahí. Entonces me estás diciendo, mi querido Ada, que si existe Nueva Jersey, ¿en dónde queda Nueva Judy? La respuesta a esta pregunta es que yo soy de Ecatepec. Yo me quedo con esa respuesta. Yo me quedo con esa respuesta. Yo me quedo. Y en respuesta... Y es más, no hay que meter las narices en temas donde no nos competen. Exactamente. Punto. ¿Voy con la otra? No, es como la otra. Ahí está. Dice. Las camisas de cuadros hacen ejercicios, obviamente. A ver, obviamente. Ahí apagué. No, no, no. Es que fue Scrooge. Fue Scrooge. Oh, el fantasma. El fantasma. No, oye, oye. Ay, güey. Es que a ver. ¿Viste cómo se apagaron y se prendieron? No, no. Esto tú lo traes. Tú traes la magia. No, yo creo que traigo la magia. Yo creo que salían mejor los efectos con el Chapulín Colón. Fíjate, la televisión apenas estaba en sus inicios. Y se veían machos. ¿Qué fue? ¿Quién habrá sido el primer cabrón que dijo? Yo, sí, sí. Yo chiquito al Chapulín. Yo ahorita lo resuelvo. Imagínate cuando va corriendo. Imagínate el cuate que va corriendo por los pasillos de Televisión. Sí, sí. Y va corriendo, y va corriendo. Y dice, ¿qué pasa? ¿Puedo pasar con el señor Don Emilio Azcárraga mismo? ¿Qué pasa? Dice, Don Emilio Azcárraga mismo, quiero que vea esto. Y le ponen la tele. ¿Cómo, cómo usted eso? ¿Cómo lo hicieron, chiquito? Súbele el sueldo a Don Enrique Saroblano. Sí. ¿Cómo lo hicieron, chiquito? A ver, ¿qué pasa, Roberto? A ver, ¿de qué tamaño está? Y dice, la pastilla de Chiquitolina. ¡Yo quiero una de esas! No, no, señor. Es un efecto. Imagínate cuando es bien preocupado. Oigan, ayer vi el capítulo. ¿Cómo está Ramón? Porque vi que lo aplastó el señor Barriga. No, no, no. No lo aplastaron, era ropa nada más. Exactamente, quedó la ropa. ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso, demonio? Oye, a ver, las camisas, que si las camisas de cuadros van a hacer ejercicio. Las camisas de cuadros hacen ejercicio, pero obvio. ¿Estamos de acuerdo que sí? ¿Y las de barras también? Claro. Ahora, imagínate tú que vas a una tienda y dices, deme esta camisa de lonjas. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Eso no existe. No existe. Digo, porque si existen, mándenlo aquí a la dirección que aparece en pantalla. Que no es la de nosotros, es la de alguien. Es la de alguien, pero mándenla. Dice, ¿los binoculares te ponen los ojos borrachos? Pues sí, si son binoculares. Sí. Claro, claro. ¿Has intentado ver por los mezcaloculares? Fíjate que los mezcaloculares no soy tan tan, pero sí del tequilocular, sí. Sí, porque los binoculares como... Yo conozco dos, tres que con los tequiloculares sacan hasta el binocular. Es cierto que te echas dos tequiloculares y andas y... Terminan cantando y tocando el ukulele. Exactamente. O sea, no, no, no. Pero sí, los binoculares, pues sí, terminan tomados porque vino... O sea, vayámonos a la etimología. A ver, cuando queramos nosotros entender una palabra, una frase, hay que irnos a la etimología. Hay que desmoronarla. Vamos con la que sigue, ¿no? La que sigue. Oye, esto me llama la atención porque hay gente que sí se le mueve el hámster. Hay gente, hay mucha gente, muchos jóvenes que pierden el tiempo en las tabletas, en los celulares, en los móviles. Claro, están ahí. Cuestionándose estupideces, bailando y haciendo TikToks. Claro. Este chico que nos está escribiendo se llama Ulises Valderrama y Klinjegger. Él nos escribe desde la Patagonia. Órale. Dígate, ¿desde dónde? Él pregunta desde allá. ¿El cargador del celular es el que lo trae en la mano? Yo creo que sí. Porque si aquí hay un celular... Desarrolla, desarrolla. Bueno, si aquí hay un celular... Deja, desarrolla el mantel para... El tema, el tema. Ah, el tema, dice. Y yo lo traigo aquí, yo soy el cargador. Exactamente. Si tiene pila o no, bueno, eso ya es otro tema. En otros países, alguien podría decir algún advenedizo. Podría decir, no, tú no eres el cargador. Tú eres el que lo sostiene. Cuidado con eso. Yo lo sostengo. Sí. Lo sostengo que soy el cargador. Así. Hay que tener cuidado con eso porque la fonética, el tono, vaya, como decimos en el argot, la modulación, inclusive, tiene mucho que ver con el significado intrínseco de una frase. Tienes toda la boca llena de razón. ¿El celular o el cargador que trae el celular es el que lo sostiene? Obviamente sí. Claro que sí. Obviamente sí. Dios mío. Eso la di yo. Qué maravilloso. ¿Despegar significa dejar de ser violento? Yo creo que sí. Dani. No, no, es que estaba acá. Sí. Estaba acá preparando lo que iba a decir. ¿Despegar es dejar de ser violento? Claro que sí. Una cosa es pegar. Y otra cosa es despegar. Entonces ya te estoy yo despegando. Porque alguien tal vez te golpeó y ese era el violento. Exactamente. Si yo vengo y te despego. Claro. ¿Quién soy? Lo contrario. El que está en vacío. Soy la oposición. Exactamente. Y la oposición. Ah, no, no. No, no, no. Nosotros no. No, no, no. Nos están pagando la oposición. Es la oposición del factor real que es. Te están pegando. Pero vamos a. ¿De dónde viene pegar? Pegar es un verbo. Sí. Yo pego, vosotros pegaréis, pegasteis, pegasteis. Sí, pegasteis. Porque de repente yo puedo agarrar esta. ¿Recuerdas? Cuando comenzamos a desarrollar ese verbo fue cuando las estampitas, los álbumes. Claro. Los álbumes. Claro. Los álbumes. Era ar y pegaba. O la estampa, el sello, el sello postal, lo pegaba. Bueno, postal. Y era un pedo despegarlo. Ajá, sí, 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 claro. Sí, sí. Postal o cual. Sí, lo postal o cual. Amigo, amigo, amigo. Hiciera un rollo despegarlo. Era un rollo despegarlo. Si tomas whisky en las rocas es porque no había sillas. A ver. Voy a desarrollar esto. Desarrolla, amigo, por favor. Dice. No seamos obtusos de pensamiento. ¿A qué me refiero? Sí, ¿a qué te refiero? El hecho de que haya rocas, dices, entonces, si te tomas el whisky en las rocas es porque no había sillas. Perdón. Puedes tomarte un whisky en la arena, en la playa y no hay rocas. Sí, es cierto. Y no hay rocas. Sí, es cierto. Y no hay rocas. Tú puedes tomarte el whisky. Any place. Donde quieras. Any place you want. O sea, pues yo no tomo whisky en el Sambors. Sí. Yo tomo un whisky aquí parado. Ahora, si te tomas el whisky en las rocas es porque te gusta, obviamente, el excursionismo. Claro. Claro. Te gusta el hike. Claro. Es más, si te tomas el whisky en las rocas, ¿hay a sillas o no? O no hay a sillas. Lo que no hay son vasos, entonces, porque te lo estás tomando en las rocas. Imagínate, lo tiro en las rocas. Así es. Y estás tomándote en las rocas. Es cierto. A ver, no seamos advenedizos, obtusos. Nadie toma el whisky en las rocas porque se va el whisky. Exacto. Y estarías desperdiciando dinero porque el whisky no es lo mismo que un tepache. Cuesta caro. Sí. Porque es de Malta. Sí. De Malta o de Laura o de la que te inviten. O de la que te inviten. Pero te lo desperdicien. Pero entonces. Entonces, se resumen, no desperdicien. No, hombre, por favor. No se han... Digo, basta ya de estupidez. Ya estuvo bueno, hombre. Ya me estoy alterando. No, no, tranquilo. Doctor, sigues. Gracias. ¿Una carroza es una flor de cuatro llantas? Desarrolle. Una carroza, como bien la etimología lo dice, es un car de color no tan rojo. Es un car rosa. Claro. En otros países. Fíjate que curioso. Ahorita acabas de sacar un tema que Miguel de Cervantes a Avedra, el famoso manco de Lepanto. Así es. En algún lugar, en alguna taberna, comentó con sus seguidores que una carroza era un car bear. O sea, osa, o sea, un oso femenino. Una carroza. Car rosa. Sí, es cierto. Es lo que... La lengua española. Es que es una maravilla, amigo. Una maravilla. Sí, sí, es por ahí. Yo creo que, en resumen, no. Una carroza no es unas flores con llantas. No. Una car rosa es un car bear. Un car bear. Qué bárbaro ese nombre. Pero es Cervantes. No, yo. Lo único que hago es sentir el conocimiento. Claro, claro. Compartirlo. Lo que he escuchado a lo largo de décadas y décadas de... De sabiduría. De sabiduría. Sí, o sea, tú. Ah, soy yo. Sí, soy yo. Díselo. Si tomas whisky en las rocas es porque no había sillas. Aquí vuelve la estupidez. O sea, vuelven a preguntar lo mismo. Más vale que diga eso a que yo no dejé la carta acá. ¿Qué cosa? Dije, preguntando lo mismo. No puede ser. Ya, amiguito, amiguito. Ya lo preguntó alguien de la Patagonia. ¿O no era este el de la Patagonia? No lo sé. Este es... Este es... We don't serve... No, es que está la excusa. Perdón, perdón. ¿Por cuáles escaleras se sube la presión? Uf, yo creo que por las de emergencia, ¿eh? Porque me vas a decir... Sí, sí. Que las de emergencia es... Únate, únate, únate. Porque yo creo que es por ahí. A mí me ha tocado ser desalojado. Sí. Bueno, una vez porque no pagué la renta. No pagué la renta. Cuando te fuiste de Hawái, ahí eres desalojado. Aloja. Sí. Alojado. Pero me desalojaron y tuvimos que salir todos corriendo por la escala de emergencias. Y vaya que traía la presión, como diría un conductor de antaño, cuando la televisión era en blanco y negro, pum, pum, arriba, arriba, todo. Ahí traía la presión. Allá traía la presión. Y efectivamente, doctor Sosa, lo segundo, segundo su opinión, porque la presión, pues obviamente en un elevador, ¿cuándo? Vas hasta oyendo música. Hasta oyendo música. Y luego vas con más gente. No, vas con más gente. Hasta te hacen plática. Hasta ligan algunos de ahí. Fíjate qué gran... Qué momento tan palaciego. Qué tanta sabiduría se derramó aquí. Amigo, muchas gracias, doctor Adel. Muchas gracias por venir a... Pues venir aquí a... A escupir tanta... No, a escupir tanta sabiduría. Tanta sabiduría. Tanta magia. Pero a mí sí me pone un poco nervioso, porque usted ya tiene que estar dando función en el pabellón M. Me tengo que ir a un momento y ya está. No solo una. Ya está el taxi, allá fue el taxi. Ya ni existe el taxi. No, sí. Bueno, sí existe, porque se han madrado a los... Claro, pues se sobreviven. Entonces, ahorita te vas al pabellón M ya. Hoy tengo una función, efectivamente, mi querido doctor Sosa, al pabellón M, aquí en Monterrey, Nuevo León, que tuviste el gusto de venir, aterrizar y entrevistar. Así es. En este hermoso hotel, dos estrellas. Y... No, no es cierto. Pero, ok, estás aquí. Me arranco ahorita, están esperándome con un automotor allá afuera. Exactamente. Y patrullas que me abrirán paso por Avenida Constitución. Patrullas. Para luego... Unas patrullas. ¿Qué es que dijiste? Patrullas me abrirán paso. Patrullas me abrirán para ver el nido de la araña. Para ver... Entonces, te vas... Me abrirán paso. Te vas a ir. Y me voy ahorita a pabellón M. Hoy hay una función, doctor Sosa. Sí, señor. Y mañana, dos funciones, aquí en la Sultana del Norte, en Auditorio Pabellón M. Adquiera los boletos en la taquilla del teatro o en Ticketmaster. Ahí está. No lo distraigo más, señor. No, no, no. Me voy. Muchas gracias. Me voy porque me tienen que crecer ahorita las patillas. Ahora no. Ahora le den ya sus... Comenzar a sentirme más viejo y a odiar la Navidad y a odiar este programa. No, pero señor. ¿Dónde está Adal? ¡Vayas a la pluma de Chantique!